En Morelia, Michoacán, Alfredo Castillo, comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral del Estado, reiteró el gobernador sustituto Salvador Jara Guerrero la disposición por parte del gobierno federal para trabajar con su gobierno. La Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral para el Estado de Michoacán va a seguir trabajando de una manera muy estrecha con el gobierno del Estado, que celebramos que un hombre cabal, un hombre íntegro, un hombre que viene de un centro de pensamiento, que convive con todas las ideologías, con todos los géneros, que está abierto al diálogo. Ofreció al gobernador Jara Guerrero seguir atendiendo los temas de seguridad pública y de procuración de justicia, así como de desarrollo integral. Y que la instrucción que yo tengo en lo personal del señor Secretario de Gobernación es trabajar estrechamente en beneficio de todos los michoacanos para que podamos conseguir la meta planteada, que es lograr el orden y la tranquilidad para todos los michoacanos y fortalecer el desarrollo integral como motor, no solo de tranquilidad y de paz, sino de crecimiento económico. Al inaugurar en Morelia el Foro Nacional de Consulta Vocación Territorial Hortifrutícula, Salvador Jara Guerrero, gobernador de Michoacán, agradeció el apoyo de la federación y convocó una vez más a los michoacanos a trabajar unidos para la reconstrucción del Estado. Esta es una oportunidad histórica, así lo veo, de reconstruir juntos una reforma, no solamente en el campo, yo creo que las decisiones presidenciales para la reforma son verdaderamente revolucionarias. Se requiere mucho valor, se requiere mucha visión para poderlas planear, para poderlas realizar y se requiere la participación de todos los... En el evento estuvo presente el Secretario de Agricultura, Enrique Martínez y Martínez. Para Ocasar TV, Sandra Saenz.